Muy buenos días, continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado Fernando Rojas, experto en movilidad, quizás la persona que mejor conoce el tema en Bogotá. Bienvenido. Adolfo, muy buenos días a usted, a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir este espacio. Muy complacido, pero entremos. La crisis de la política. ¿Qué está pasando? Sí, Adolfo, aquí hay un tema estructural hoy, no solo en Bogotá, sino en Colombia, donde la gente tiene un desprecio enorme por la política, que se ha ganado esa situación por los malos manejos de los políticos corruptos, de los que se roban la salud, los que se roban la educación. Ellos generaron una rabia y una resistencia ciudadana frente a la política, que es fundamental para que nosotros podamos discutir hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a resolver los problemas y que todos deberíamos participar en esas discusiones. Yo creo que hay dos espacios. Uno es el electoral, no todo el mundo tiene que ser candidato, pero sí es importante informarse y saber por quién va a votar. Y uno que es de discusión política, que uno debe dar en la casa. Porque una de las cosas que yo creo fundamentalmente, Adolfo, es que a las personas que dicen, es que yo soy apolítico, yo les digo, bueno, ¿usted se va a pensionar? ¿Usted tiene mejor salud? ¿Tiene mejor educación por ser apolítico? No. Entonces uno no puede ser apolítico. Sí, usted tiene que tomar una posición, tiene que saber qué está pasando, tiene que entender la discusión hacia dónde va para poder tomar una posición. Si yo no participo en política, le estoy dando la fuerza a los políticos tradicionales, a los que no me gustan, a los corruptos, de que sigan manejando y tomando las decisiones en el país. A eso quería llegar, es una reacción negativa y no es un fenómeno particular. Es en todo el mundo. Esa reacción contra los políticos y contra la política. Entonces, como hay políticos corruptos, como hay políticos deshonestos, entonces no participo. Entonces, es darle más espacio a la corrupción, darle más espacio a esta gente. Sí, porque es casi que dejarlos a sus anchas. Yo creo que si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que informarnos, tenemos que buscar personas con ideas frescas, ideas nuevas, que tengan una vocación de servicio, que no estén llegando con unas campañas carísimas, que queden empeñados para después tener que pagar con los recursos públicos, a punta de cambios de puestos, de favores, de votos, ese tipo de cosas nos hacen mucho daño. Yo sí creo, y es una invitación que uno hace hoy, por ejemplo, Bogotá, no aguanta ni indiferencia, ni ser apolítico, ni decir yo no voy a participar, ni decir a mí no me importa la política. Pero revise usted en la calle, hable con los jóvenes. ¿Usted va a participar en las próximas elecciones? No, no quiero, no sé, no quiero saber nada. De acuerdo, pero esas personas tienen que tener en cuenta que las decisiones que se van a tomar en los próximos años en la ciudad, las van a tomar los políticos. Hay una frase que a mí me encanta de Sergio Fajardo y es, gustenos o no, los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad. Si a mí no me gusta cómo están haciendo las cosas, pues yo tengo que meterme, y tengo que apoyar y tengo que decir, oiga, esta es mi posición frente a este tema. Y eso es parte de lo que nosotros estamos invitando a la vida. Esa es la salida, esa es la salida, esa es la salida. Vamos al caso particular del Consejo de Bogotá. ¿Por qué la corporación tiene tan mala imagen? Yo creo que carga dos lastres, digamos, merecidos con algunas excepciones. Lo primero es que buena parte del Consejo tuvo una relación de apoyo al gobierno de Samuel Moreno, donde se creó el carrusel de la contratación, donde se generaron muchas rabias, muchos dolores, incluso, y ahí digamos que uno va amarrando el tema de la política, hace poco un exconcejal que ha sido mencionado en las investigaciones del carrusel fue nombrado cónsul de Colombia en una ciudad de Estados Unidos. Eso genera una rabia y la gente dice, pues pucha, se robaron la ciudad y estos tipos no hicieron nada, primero. Y lo segundo es que la mayoría de las personas no tiene clara cuál es la función del Consejo, cree que es un lugar horrible, que no hay que, digamos, que allá van, se roban, hacen negociados, y no participan y no votan, ¿sí? Y terminan dándole el espacio a personas que no nos gustan. Que uno dice, estos tipos no han hecho nada por la ciudad, ¿sí? Uno dice, ellos tienen camionetas, tienen guardaespaldas, tienen unos sueldos enormes, uno ve que no van a trabajar todos los días, ¿cierto? Ese tipo de cosas se generan en el imaginario de las personas y genera una rabia. Y cuando uno va y ve las discusiones más importantes de la ciudad, nuevamente, con contadas excepciones, porque hay unos concejales que han hecho muy bien su trabajo, mayoritariamente, el Consejo pasa de agache en las discusiones más importantes de la ciudad. Mire, un anticipo de lo que va a ser el gran informe de Consejo, como vamos, que sale este miércoles. Así es. La calificación de las bancadas. Así es. El titular es, empeora la calificación de las bancadas. Sí, aquí hay un tema muy grave y es que, en la medida, cada vez que se acerca una época electoral, los, fundamentalmente los concejales, que es de quienes estamos hablando en este momento, tienen dos momentos. La campaña a Congreso, donde ellos hacen campaña por sus representantes a la Cámara y por sus senadores, y ahí baja el trabajo en el Consejo, y luego viene la campaña para la reelección. Según nos informó Bogotá, como vamos, 35 de los 45 concejales que hoy quieren la reelección. Eso significa que la mayoría de ellos van a estar descuidando el trabajo que tienen que hacer en el Consejo de Bogotá para ir a buscar votos. Pero esta va a ser una elección diferente. La renovación va a ser más alta que el promedio histórico. Yo creo, yo creo que va a haber una renovación. Ahora, hay que tener claro que también puede haber, de nuevo, dos escenarios. Una renovación donde van a llegar personas nuevas, con ideas nuevas, y otra donde están apareciendo delfines, hijos de políticos tradicionales, que ya no van a ir más. Política en cuerpo ajeno, política en cuerpo ajeno. Así es. Vamos al tema central, movilidad. Hoy se va a inaugurar la glorieta de la cesta con 30. Con 30. Eso sí arregla un poco el tema de movilidad en la ciudad. Adolfo, esta es la obra en Transmilenio más importante que va a ser el alcalde Petro, y tal vez la única. Y no resuelve sino la conexión de dos o tres troncales, que es importante, pero no resuelve el problema fundamental que tiene hoy la gente de hacinamiento en las estaciones, de frecuencias en los buses, el sábado. Teníamos que ir, íbamos a hacer un recorrido por la 80, y nos demoramos cerca de 40 minutos esperando el D10. En 40 minutos pasaron dos D10, donde era imposible subirse. Señoras con coches, personas de tercera edad que querían entrar, no tenían cómo hacerlo. Pero frente a eso el alcalde no ha hecho ningún anuncio. ¿Y qué se puede hacer hablando del próximo alcalde? El próximo alcalde va a tener así por encimita la construcción del metro. ¿Qué va a pasar con eso? Eso no está seguro. Eso no está seguro. En eso venimos hace 50 años en Bogotá. Pero el próximo alcalde va a tener que discutir con el presidente y decir, bueno, usted entregó un cheque simbólico, necesito que me lo dé ahora sí de efectivo. No solo simbólico, sino sin fondos. Sin fondos. La terminación del sistema integrado, con unos problemas enormes, en un debate en el Consejo del Gerente de Transmilenio informó, pero así pasó de agache, que por ejemplo Ciudad Bolívar no iba a tener el 100% de cobertura del sistema integrado. No solo Ciudad Bolívar. ¿Cómo se van a mover esas personas? No solo Ciudad Bolívar. La ciudad. De acuerdo. Usted, entró el sistema integrado, entre comillas, y no está reemplazando al bus tradicional, ese que llaman el malo. El cebollero. El cebollero. No, no lo reemplaza. No tiene puntos de venta y te recarga la tarjeta, tu llave, las frecuencias son malísimas. Eso lo tiene que resolver el próximo alcalde. Ah, entonces todos se lo dejamos al próximo alcalde. Y este señor, bien gracias, el doctor Petro, bien gracias. A que no trabaje hasta diciembre. Afortunadamente va de salida, pero nos va a dejar unos chicharrones y unos daños enormes en la ciudad, que tendremos que empezar a recuperar. Por eso yo no me resigno. Yo creo que Bogotá tiene solución. Y pues hay que trabajarle muy duro para poderla sacar de este atolladero en el que nos deja Petro, y donde la movilidad no hizo absolutamente nada por el tema de movilidad. Y pues obviamente eso afecta a los bogotanos. Estamos perdiendo entre 20 y 30 días al año, al año, que podríamos estar con nuestras familias para movernos de un lado a otro. Y él, songo zorongo, saca pecho y saca unos comerciales absolutamente divinos, emocionantísimos, pero que no son la realidad que vivimos en los bogotanos. Le va mal a Petro, ¿no? Muy mal. Muy, muy mal. Yo creo que Petro hoy es el claro ejemplo de lo que puede hacer la demagogia y la retórica en una ciudad y en una sociedad. Y en ese abanico de candidatos, ¿sí está el candidato ideal para la ciudad? Pues más que un candidato ideal, hay que tratar de buscar personas que conozcan Bogotá, que no vean a Bogotá como un trampolín y que no quieran ser candidatos presidenciales. ¿Cierto? Por eso les digo, Petro nos mostró ese camino y creo que fue terrible para la ciudad. Ojalá podamos encontrar una solución y tengamos un alcalde que sea alcalde de Bogotá todos los días del año, 24 horas al día. Fernando Rojas, experto en movilidad, hoy en la entrevista con Adolfo Ovec en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Gracias, doctor Fernando, por acompañarme. Adolfo, muchas gracias por la invitación a los televidentes de Teleamiga. Esperamos vernos de nuevo. ¿Usted vino en ciclo hoy? ¿Qué utilizó para...? No, yo me muevo en Transmilenio. Generalmente me muevo en Transmilenio. Entonces sé lo que es que lo espichen a uno y que no tenga nada. ¿Dónde ubica el celular cuando monta en Transmilenio? En el bolsillo, pero meto la mano en el bolsillo y de ahí no la saco. Ah, bueno. Hay que meterse la mano al bolsillo. Gracias por venir. Feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!